No podemos emitir más porque nos están apuntando por la policía. Llevan, llévanme. Yo oí perfectamente la voz del rey en el interfono que le decía a Sabino, ¿qué coño está pasando? El rey probablemente estaría viendo, no es verdad que estuviera jugando al squash, como han dicho algunas versiones, probablemente estaba en su despacho oyendo la investidura de Carlos Sotelo, y como te digo, yo oí las palabras del rey textualmente, Sabino, ¿qué coño está pasando? A partir de ahí colgué, colgó Sabino, y empezó la larga noche de Tejero. A partir de la sede de la tarde estoy en mi despacho en Cambio XVI, yo entonces era director de Cambio. Y hay una frase que le dice, Tejero, entrégate. Tejero le hace frente a Aramburu, primero no reconoce esa autoridad, y segundo, le habla con un cierto desprecio, cosa que en Aramburu produce una reacción inmediata, que fue echarse mano a la pistola que tenía a su derecha, y afortunadamente el ayudante, que era Guillermo Ostro, Mateo Cañero, comandante de la Guardia Civil, le da un porrazo en la mano a Aramburu, y creo que ese gesto, en cierto modo, cambia parte de la historia. El Pala se convirtió durante toda la noche en el centro más importante de comunicación. Ahí estaban, bueno, pues estaban no solamente periodistas, sino parlamentarios que incluso habían salido de la sesión de investidura, gente que poco a poco Tejero fue dejando que saliera. El elemento de la prensa es un elemento disuasorio del golpe, es decir, no solamente la edición especial del país, donde se demuestra que gran parte de la profesión está con la democracia. Dentro de unos años se puedan desclasificar todos los papeles del Departamento de Estado, quizás algún día se sepa el papel tan importante que la Embajada americana desempeñó en el golpe. Es impensable que un golpe como el 23F, la Embajada no estuviera informada, y la prueba es que estaba informada es que las bases de Morón, Zaragoza y Rota fueron puestas en estado de alerta horas antes de que estallara el golpe de Estado. No solamente eso, sino que la sexta flota norteamericana, a partir del 23 de febrero, se acercó a las costas valencianas para hacer una supuesta maniobra.